Sujarchuk, intendente en este momento en uso de licencia de Escobar, pero bueno, es uno de los artífices también del armado electoral en la provincia de Buenos Aires. Ariel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Ya soy intendente del ejercicio nuevamente. Ah, mirá vos, no sabía. ¿Cuándo asumiste, reasumiste? Asumí en abril, reasumí. Ah, muy bien, bueno. Dejé la Secretaría de Economía de Conocimiento. Bueno, sigo como asesorado de honor del ministro para continuar algunos temas de la gestión, pero bueno, volví a la formalidad del cargo. Bien, bien. Importante, importante porque has hecho una gran tarea en Escobar, Ariel, y es importante, sobre todo, frente a la elección que se viene, los territorios, ¿no? Estar ahí en los territorios defendiendo la gestión, ¿no? Bueno, ¿y qué fue lo que...? Porque hay mucha expectativa en torno a la figura de Guado de Pedro, ayer esta reunión, bueno, dios más lecturas políticas también. Creo que, en principio, la foto impactó muchísimo, quizás porque hace mucho no teníamos una de las fotos, ¿no? Además, parece que cuando la oposición se reúne es una cumbre, y cuando nosotros... Claro. Bueno, lo que sucedió realmente es una reunión importante en torno a la organización del acto del 25, definiciones, algunas organizativas no menores, como sostener a la lluvia. En segundo lugar... A ver, eso es importante, porque hay pronóstico, aparentemente, para el jueves de lluvia. El acto se realiza igual, aunque llueva. Sí, sí, sí. Después, bueno, muchos de nuestros pueblos tenemos actos conmemorativos, por el 25, 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 Esa voluntad para nosotros, para el peronismo, tiene una importancia significativa, son 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, es volver a evocar una fecha, como lo dice el 25 de marzo también, por supuesto, fechas muy distintas, pero que rememoran. Uno es el nacimiento de la argentinidad, y otro es el nacimiento de un proyecto político que creemos que hizo muy bien a la Argentina durante muchos años. Ese proyecto político tiene que renacer, tiene que resignificarse, tiene que encontrar nuevos nombres y apellidos, que vuelvan a darle al país, al pueblo argentino, la posibilidad de haber vivido mucho mejor, como nos pasó hace tanto tiempo, y nos tiene que volver a pasar. Ahora, en cuanto a la organización, digo, vos qué crees, más de para las PASO mirando ya, el kirchnerismo, porque hay candidatos en la cancha, Scioli que ayer ratificó y pidió justamente ir a las PASO, bueno, Juan Graboi, Agustín Rossi dijo que la semana próxima va a lanzar su candidatura, vos crees que va a haber, por parte de Cristina, va a poner en la cancha un candidato justamente de ese sector, o va a dejar correr. Creo que, creo que la definición sin esquivar la pregunta, creo que lo ideal es encontrar una síntesis, si esa síntesis no aparece, bueno, tendrá que haber razón. Esta es mi opinión personal. Ahora, ¿es difícil encontrar una síntesis en este momento para el frente de todos? Sí, es difícil, es difícil, por eso digo, es que me hicieron, en general, lo que yo creo como un discípulo político es que uno va a una elección interna cuando le sobran músculos. Podríamos poner ejemplos muy importantes, como fue la elección de Menem Paciero, cuando fue la elección donde Néstor Pizzo terminó presidente, donde después salió el peronismo acumular a la mayor cantidad de votos, donde tenés la, digamos, músculo electoral. No es lo que pasa hoy. Ahora, si esto no sucede, bueno, que la gente elija, que la gente elija. Lo que pasa es que en esa elección, en esa falta de posibilidad de sintetizar, habrá que ver cada uno de los lugares, quién está en cada lugar. Bueno, me tocará a mí en mi distrito para no hablar de otro, aceptar que hace otros candidatos, de otras fuerzas políticas y ganar de la paz y después de tratar de ganar a la general. Es un esfuerzo más que habrá que hacerlo si no logramos tener la madurez política para encontrar los candidatos. Pero también miremos, Gustavo, también miremos, cuando terminaba el periodo de Cristina en el 2015, había un montón de candidatos. En un momento hubo un llamado de humildad y muchos que no medían prácticamente nada o designaron su posturación. Bueno, después del acto del 25 va a faltar menos de un mes para el cierre de esta. Veamos también qué candidatos tienen realmente chances electorales y no soy quién para decir quién sí o quién no, pero cada uno sabe la verdad. Y en esa verdad está la realidad. Así que veamos qué es lo mejor para la realidad de los espacios políticos, porque más que exponer diferencias, que creo que también sería bueno que algunos hagan su mal silencio, pensemos qué le vamos a proponer a la gente con el futuro. No, la gente no tiene más ganas de las peleas. Lo que está buscando es qué propuesta le da frente a las próximas elecciones para garantizarle un futuro mejor del que tenemos hoy. Bien, bueno Ariel, vamos a ir viendo en estas fechas a partir del jueves qué es lo que va pasando y cómo se van sucediendo los hechos. Interesante. Un abrazo, que tengas buen día, Ariel. Gracias por ser marketing. Por favor, Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, estuvo presente ayer en estas reuniones políticas. 8 y 21, ya volvemos. ¡Gracias!